Es bien sabido que la mayoría, si no es que todos los que somos fans de los juegos de terror, estamos esperando con muchas ansias el anuncio de una entrega nueva de la saga por excelencia, Silent Hill. Y se puede decir que por fin la tenemos. Bueno, de cierto modo, ¿Quieres saber de qué se trata? Pues quédate en el video, que vamos a comenzar. ¡Suscríbete! Konami, la empresa que por años nos entregó grandes joyas del gaming y que es dueña de este Silent Hill, se rehúsa a darnos una secuela, precuela o remake oficiales de esta gran saga. Es entonces que se preguntarán de qué estaba hablando antes. No, no los engañé. Ya que existe un remake en desarrollo del juego que lo comenzó todo, y que para muchos es el mejor survival horror de todos los tiempos. Solo que desafortunadamente no de manera oficial. Codeless Studios son los encargados del desarrollo de este remake, que de nuevo, deja ver las maravillas que Unreal Engine 5 puede lograr. Obviamente con las más que visibles limitantes de lo que un estudio muy independiente puede llegar a ser. Sí, debo de aceptar que tiene todo el aspecto del pueblo maldito. De solo ver el video me trajo muchos recuerdos. Es agradable ver lo que Silent Hill 1 o alguna otra secuela puede llegar a lucir en consolas de actual generación. Es trabajo muy básico, pero que desborda nostalgia. Al presentarnos la primera escena del juego, en donde Harry se adentra por primera vez en el pueblo y comienza su pesadilla en esos oscuros callejones con nada más que un cerillo para iluminar su camino. No tengo muchas esperanzas de que esto llegue a ser un título completo o jugable, por cuestiones de derechos. Pero fue bueno ver el amor que aún se le tiene a la saga. Gritando muy alto a Konami que ya es hora de que nos entreguen algo oficial y de que Silent Hill regrese de sus cenizas para traumatizarnos de nuevo con una historia nueva. Pero bueno banda, ¿qué les parece este remake? Muy fan-made. Solo, de nuevo, abre la herida por no tener algo real. Pero bueno, es un gran esfuerzo por parte de Copeless Studios, encargados de este remake. De mi parte, es todo por este video. Ya saben, no me queda más que decirles que si les gustó, se suscriban si aún no lo han hecho. Den like, me hay que compartir a ni eso, den la campanita, que siempre lo digo, son muchas cosas. Pero le ayudan muchísimo al canal. De mi parte, y de Remix, hechos por fans que solo vivan el deseo por algo oficial, es todo por hoy. Cuídense. Adiós. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video